Fue propuesto por el entonces presidente Piñera para ser consejero del Sistema de Alta Dirección Pública, luego nombrado presidente del organismo por la actual mandataria. Rodrigo Egaña, hoy máxima autoridad de dicha institución, aparece vinculado al caso SQM. La razón, la declaración ante la Fiscalía de Alfredo Rodríguez, representante legal de Sur Profesionales Consultores, empresa que fue mencionada en una denuncia del Servicio de Impuestos Internos por cuatro facturas que no tendrían respaldo por 20 millones de pesos en 2013. El representante legal de la empresa asegura que Rodrigo Egaña gestionó estudios sobre el convenio 169 de la OIT para la minera no metálica de Julio Ponce Lerú y que el propio hijo de Egaña habría recibido 2 millones 500 mil pesos. En La Moneda se replicó la postura mantenida por el caso SQM y no quisieron ahondar en el tema. El señor Rodrigo Egaña ha entregado una información que es la que aparece en los medios de prensa el día de hoy y nos parece que si hay algo que aclarar le corresponde a cada una de las personas aclararlo. En este caso, reitero, él ha hecho pública una explicación respecto de esos hechos. Intentamos que Rodrigo Egaña también explicara dicho escenario a CNN Chile. Sin embargo, se nos comunicó que no realizaría declaraciones y que nos quedáramos con la respuesta que dio a nuestro medio asociado la tercera, donde asegura que fue nexo, pero que no tiene vinculación directa con la minera. Quienes sí opinaron sobre este vínculo que otra vez acerca el caso SQM a La Moneda fueron los parlamentarios. Yo creo que hay que sincerar la verdad, cosa que hasta ahora son muy pocos los que lo han hecho y creo que es la hora de hacerlo. Y segundo, hay que dejar que las instituciones operen y que se esclarezcan estos y todos los hechos relacionados con un seguimiento a los efectos del convenio 169, para lo cual Rodrigo Egaña sí tiene la expertise necesaria, pero que curiosamente quien recibe en definitiva los recursos es su hijo. Tiene que dar una explicación de esto y a muchos de nosotros la confiabilidad, que la escasa confiabilidad que ya tenía la alta dirección pública se empieza a fumar con estas actuaciones del señor Egaña. En el mismo caso, SQM Salar hizo una rectificación por más de 800 millones de pesos, empresa que pagó 246 millones al operador político del oficialismo Giorgio Martelli, por servicios que no habrían sido prestados. ¿Consultado el gobierno al respecto? Lo relevante de esto es que estos asuntos se encuentran sometidos a distintos procesos de investigación, ya sea por parte del Servicio de Impuestos Internos, cuando se trata de asuntos tributarios, y del Ministerio Público, cuando se trata de asuntos que tienen competencia en dicha institución. En consecuencia, nosotros nos atenemos precisamente al trabajo que esas instituciones hacen, y eso es lo que corresponde. Caso que tuvo además al primer funcionario de gobierno, con boletas directas a SQM, destituido. Se trata de Juan Marco Moreno, asesor de las Express, militante del PPD, que emitió tres documentos a la minera. La ex ministra Jimena Rincón lo había mantenido en el cargo, pero el nuevo titular decidió sacarlo. Lo más prudente era tomar esta decisión. Tenemos una evaluación positiva respecto de lo que él ha venido desarrollando, pero la verdad es que conversando con él mismo, también se daba cuenta de que eso le podía significar una sobreexposición, y que si hay alguna investigación, puede enfrentarla con la mayor tranquilidad posible. Una investigación que aunque al gobierno le cueste salir a dar explicaciones, sigue generando dolores de cabeza al interior de la moneda. Felipe Leiva, CNM Chile. Muchísimas gracias.